Para conseguir esta privacidad tan alta o este tal grado de privacidad, Monero utiliza una tecnología en la que se crea una llave pública de un único uso. Sería como una tarjeta prepago de usar y tirar. Cuando el receptor va a recibir los Moneros, mediante su llave privada, se crea una llave única de un único uso que es pública, que es la que enseña a la cadena que esa persona es la que puede gastar ese Monero. No es tanto que tú lo recibes, sino que tú tienes la capacidad de poder decirle a la cadena que eres tú la persona que puede gastar esos Moneros. Esta criptomoneda, Monero, no intenta ser una alternativa a Bitcoin, sino que tiene otra funcionalidad. Y una de las cosas que siempre he repetido en este podcast, por muy pro-Bitcoin que pueda ser yo, es que sí que pienso que hay unas pocas criptos que puedan tener una utilidad en el mundo real, pero que solo Bitcoin puede servir como dinero, como este dinero que entendemos, estas propiedades del dinero. Monero, por su lado, esta criptomoneda, intenta cumplir otras cosas, otras funcionalidades que Bitcoin cumpliría menos o que cumpliría peor, porque no es la intención con la que se creó. Hoy lo vamos a indagar desde cero. Vamos a ver de qué se trata Monero, que como bien aprenderemos hoy, resulta que significa dinero en esperanto. Esta lengua que creamos de forma artificial y que fracasó, lo que parece que no va a fracasar es ni Bitcoin ni Monero, porque cada vez hay más adopción. Hablando de adopción, ya somos más de mil los ninjas de la vida que han adoptado esa inclusión dentro de Sociedad.ninja, que bien lo estoy hilando, joder. Sociedad.ninja es la comunidad del podcast, los multipotenciales que nos interesan no solo el dinero, no solo Bitcoin, no solo las altcoins, sino también negocios online. Nos interesa la salud, nos interesan las conspiraciones, la actualidad, un montón de cosas que las debatimos de forma proactiva. La verdad es que fliparíais ver los chats que hay dentro. La verdad es que se aporta muchísimo y tenemos maneras dinámicas de recompensar a los usuarios que aportan más. Una de las personas que aportan más, sin duda, es Jorge. Ya lo habréis escuchado aquí, porque lo hemos tenido invitado en este podcast en abierto, pero también viene de forma recurrente, por ejemplo, a presentar nuestro fabuloso noticiario revolucionario en el que mencionamos noticias que afectan a nuestra vida para el largo plazo, a la agenda 2030, cómo avanzarnos a estos cambios que se vienen. Y él se viene tanto en episodios públicos como el de hoy, como privado. Así que hoy tenemos a Jorge otra vez que nos va a hablar de Monero. Si quieres escuchar más de él, más de mí, formar parte de una comunidad multipotencial, que sepas que es gracias a vosotros, gracias a ellos, que se mantiene este podcast de forma totalmente libre, independiente, sin patrocinadores. Y cerramos acceso a los nuevos a 1200. Cuando eso suceda, que ya nos quedan menos de 150 plazas, simplemente vamos a tener una lista de espera que a saber cuándo vamos a abrir, como mucho, mucho, mucho una vez al año. Pero el ratio de renovaciones de ninjas de la vida es bastante alto, o muy alto, más bien dicho. Y esto ya dice mucho de los 2-3 años que llevamos teniendo esta comunidad, de lo que te vas a encontrar dentro. Por esto, mi promesa es que sean cuáles sean tus expectativas, van a quedar más que cumplidas. Aunque me estoy dando cuenta ahora que si estoy diciendo esto, entonces tus expectativas suben. Pero bueno, sea como sea, por menos le cuesta una cena al mes, puedes tener acceso a Sociedad.ninja si te mola aprender, si tienes curiosidad intelectual y sobre todo si quieres sacar chicha y tajada de cómo funciona el mundo para avanzarte a los cambios. Una de las maneras de avanzarte a los cambios es escuchar este episodio, como el de hoy en el que hablamos de Monero con Jorge, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. La primera vez que viniste al podcast mencionabas Bitcoin y a la vez mencionabas Monero, que es la cripto de la que vamos a hablar hoy. Y en este podcast, aparte de Bitcoin, se ha hablado un poquito de Ethereum, se ha hablado un poquito de Pulse, Pulse, cuando vino Gon hace mucho tiempo a hablar de esto para especular un poquito. Se ha hablado de algún juego del metaverso como Outer Ring. Y cuando viniste tú también mencionaste Monero. Y yo digo, hostia, hostia, que está diciendo Bitcoin y Monero, Bitcoin y Monero. Las dos cosas, ¿no? Yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo que, por muy maximalista Bitcoin que sea, que no digo que, bueno, que pienso primeramente que el 99% de las criptos son una vendida de humo, pero que este 1%, aparte de Bitcoin, nunca he pensado que no pueda haber cabida de otras funciones para otras criptomonedas, ¿no? Que solucionen ciertos problemas. Pero en cuanto dinero, solo veo a Bitcoin. Hoy vamos a indagar en Monero que podría ser una especie, tú ahora me lo defines, pero vendría a ser una especie de B de Bitcoin. Es decir, como el negro, ¿no? El pagar en negro de Bitcoin. O sea, en una sociedad, imaginemos, El Salvador, ¿no? Que están ahí. Imaginas que en un futuro, pues dicen, ahora no aceptamos ni siquiera dólares austronomidenses, todo es Bitcoin. Si alguien quisiera pagar una factura sin IVA o algo por el estilo, digamos que podría utilizar Monero, ¿no? ¿Qué hace esta criptomoneda? ¿Qué es esta criptomoneda? ¿Y qué hace que la emparejes cuando hablas de Bitcoin a veces? Sí, tú la has definido bien. De hecho, yo siempre digo Bitcoin y Monero porque es que no creo que estén enfrentadas entre sí, sino que son criptomonedas que se pueden llegar a complementar de una forma muy bonita, porque Monero, por conocer un poquito la historia, es lanzada en 2014 y el corazón es CryptoNode, que es la capa base sobre la que se crea. Ya sabéis que nos gusta ponernos muy técnicos, pero a veces sí que hay que nombrar un poquito pues para poner en contexto lo que estamos estudiando. Entonces, Monero ya se diferencia de las otras criptomonedas como puede ser Ethereum y toda esta cantidad de empresas tecnológicas, porque son empresas tecnológicas, porque no fue preeminado y no se llevó ningún reward el desarrollador principal, que por cierto es anónimo, que es algo que también coincide con Bitcoin, ¿no? Y la base o los valores principales son muy claros. La seguridad, la privacidad, la descentralización y en particular la no trazabilidad de transacciones. La última vez que viniste a hablar de Bitcoin, precisamente hablábamos que es pseudoanónimo Bitcoin. Entonces, digamos que Monero, para esas personas que buscan la privacidad absoluta, es la criptomoneda para esto, ¿verdad? Sí, es Monero, que además por curiosidad viene del Esperanto Dinero. Ah, ok. El Esperanto, sí. Lo leí el otro día, no lo sabía, ¿eh? Y me hizo bastante gracia. O sea, ya incluso el propio nombre tiene como valor algo universal, ¿no? Para todo el mundo. Pero sí, básicamente Monero tiene por defecto la privacidad. O sea, la base es que sea privada y a partir de ahí, pues se construye. Tiene ciertas diferencias respecto a Bitcoin, en cómo ataja los problemas, pero ya iremos viendo que no son tan distintas como parecen, menos en la parte de privacidad y en la parte de emisión. ¿Cuál es entonces el core, el corazón de esta cripto? Digamos que es esta la máxima función o...? Sí, bueno, CryptoNode es la capa base que a partir de ahí se construye Monero y luego tiene distintas herramientas que permiten que Monero tenga un nivel de privacidad 100%. Sí que es cierto que hay otras criptos que también tienen un alto grado de privacidad, pero siempre queda esa duda de si tienen una puerta trasera. Es decir, que los desarrolladores sí que sean capaces de extraer información. Entonces, para conseguir esta privacidad tan alta o este tal grado de privacidad, Monero juega con distintas tecnologías que las vamos a ir mencionando, no a nivel técnico, pero siempre pues para intentar incentivar que las personas tengan curiosidad. Entonces, Monero a lo largo de su historia ha ido implementando protocolos de criptografía que han ido aumentando el grado de privacidad, pero podemos definir tres protocolos que son como las bases. El primero sería lo que conocemos como Steel Address, que es una forma que tiene el protocolo de que la persona que recibe los Moneros no tenga que poner una Wallet que se le pueda asociar. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo sucede esto realmente? Porque, claro, si tú tienes que decir quiero recibirlo aquí, ¿cómo sucede? Claro, es curioso, Monero utiliza una tecnología en la que se crea una llave pública de un único uso, sería como una tarjeta prepago de usar y tirar. Vale. ¿Vale? Entonces, cuando el receptor va a recibir los Moneros mediante su llave privada, se crea una llave única de un único uso que es pública, que es la que enseña a la cadena que ese o que esa persona es la que puede gastar ese Monero. ¿Vale? No es tanto que tú lo recibes, sino que tú tienes la capacidad de poder decirle a la cadena que eres tú la persona que puede gastar esos Moneros. Vale. Yo creo que durante las notas del episodio, para la gente que lo quiera seguir un poco más al detalle, pondremos algunas infografías que me vas a adjuntar que les va a funcionar bien. ¿Vale? ¿Cómo funcionaría? Si lo ponemos en este caso de que Jorge le paga a Pau, ¿cómo funciona? Eso es. Se generaría una llave única pública en el momento en el que se quiere realizar la transacción y esa llave única lo que estaría declarando es que tú eres el recipiente de esos Moneros y que tú tienes la capacidad de gastarlos. Pero en ningún momento se estaría diciendo tu nombre en la cadena, por así decirlo. Es una forma de decir yo tengo la capacidad de gastarlo pero que no se asocie esa capacidad de gastarlo a mi billetera. Esa forma de enmascarar. Yo esto siempre lo veo como lo que te comento, una tarjeta prepago de correos. Que tú vas, la compras con 100 euros en efectivo y tú tienes esa capacidad de compra. Vale. Sí, bueno, el nombre de esta tecnología el stealth address el stealth es como estar ahí un poco por ejemplo imaginaros para irnos súper fuera de la tecnología te compras una furgo y te quieres vivir a Suiza en tu furgoneta una camper, ¿vale? El estar de stealth vendría a ser como que desde fuera no se note que estás viviendo adentro es como parece una furgo de trabajo o algo por el estilo entonces para hacer un poco la traducción para que no se entiendan, ¿vale? Entonces se genera esta llave y sin que tú que me lo mandas no llegas a saber en ningún momento que esta llave está asociada a X cartera que es donde yo veo mis moneros, ¿no? A ver, realmente las dos personas que realizan la transacción tanto el emisor como el receptor sí que tienen capacidad de verse entre ellos pero a efectos de cadena no, ¿qué es realmente el problema que hay con Bitcoin? Vale. A ver, no quiero decir problema porque no quiero compararla si no venimos aquí a decir venga, pues acaba ganando esta. Claro, estamos poniéndolo en contexto, es decir, si tú tienes proactivamente quieres que no se asocien entonces Bitcoin es un problema en este contexto. No estás diciendo no, el problema de Bitcoin como dinero sino en el contexto de utilizar Bitcoin para que no se sepa lo que estoy haciendo si quiero mantener mi privacidad, ¿no? Eso es, de hecho, ya lo iremos viendo pero una de las capacidades que tiene Bitcoin respecto a Monero es la auditoría. El Monero sí que, o sea, en Bitcoin sí que se puede auditar de una forma simple, la tecnología para auditar Monero que además es uno de los puntos que más se le achaca, pues bueno, es un poco complicada porque sí que es cierto que se pueden saber transacciones, cantidades y demás pero claro, tal nivel de privacidad puede llegar a ser hasta un problema en algunos puntos, en otros puntos no. Por ejemplo, uno de los puntos fuertes de Monero es que si tú tienes una tienda y te están haciendo pagos, de esta forma no se sabe cuántos clientes distintos tienes porque como no se puede asociar el pago a ninguna persona, claro, eso en ciertos momentos puede ser bueno. Por eso, yo siempre la conclusión a la que llego es que se complementan, que es lo bueno, es como el pago en tarjeta y el pago en efectivo, oye, pues cada uno tiene su punto bueno y su punto malo, encontrar un equilibrio entre ambos, no hay que ser ni uno ni maximalista de otro, sino... Claro, vendría a ser como que a mí me interesa bastante pagar en tarjeta cuando hago compras de empresa porque igualmente lo vas a tener que declarar porque no puedes, si tienes una empresa, si eres empresario, cada maldito movimiento tiene que estar asociado a una actividad, ¿no? Has sacado dinero o lo has puesto sin declararlo, ¿no? En cambio, con tarjeta es la hostia, en el pago de empresa pues es lo mismo, Vendría a ser en este caso Bitcoin. Sin embargo, si voy a hacer mis compras personales y quiero mantener mi privacidad anonimato, pues entonces hago efectivo, no hay nada mejor y en este caso vendría a ser en esta analogía monero. Comentabas que hay tres tecnologías, esta era la primera, ¿cuál vendría a ser la segunda? Las Ring Signatures que vendría a ser firmas de anillo, que esta es la tecnología que protege al que quiere hacer la transacción, ¿vale? Entonces, se crea una firma entre la persona que está realizando la transacción y distintas personas dentro de la red. Entonces, es una forma de que la persona firme, pero firme conjuntamente con otras y no se pueda averiguar realmente quién está firmando. Ah, o sea que si tú y yo estamos comprando algo con monero, tú y yo no tenemos ningún tipo de relación comercial. Tú estás comprando unas altavoces, yo estoy comprando un micrófono. Entonces, digamos que esta firma sucede como a la vez y se mezcla ahí o algo por el estilo. Sí, es una... De hecho, que vean, he puesto mucha bibliografía dentro de este podcast porque entiendo que incluso para mí a nivel técnico es complicado para que ellos lo puedan ver mejor, pero básicamente sería, imagínate que yo voy a firmar un cheque y firmo yo, otra persona firma encima y así pues concatenadamente 10 personas. Vale, es como hacer un poco poner tu nombre en el sombrero y ir sacando ahí, vale. Eso es, o como cuando te firmaban la camiseta de pequeño en el campamento que había 500 firmas. Sí, sí, sí. Pues imagínate que saludas a una persona, ¿quién ha firmado? Bueno, aquí han firmado muchas personas, no puedo determinar quién ha sido la que está realizando la firma que realiza la transacción. Es una forma de ofuscar y de hecho Monero a día de hoy todavía no se ha roto el algoritmo de encriptación, es decir, de hecho no sé si es la NSA o qué tipo de asociación, creo que paga cerca de un millón de dólares para la persona que pueda romper el algoritmo de Monero. En serio, hostia, entonces eso da esperanzas incluso en el sentido de que si van detrás de Monero a estas instituciones es señal que tenemos una buena cosa aquí, ¿no? Sí, es una tecnología potente, de hecho ya vamos a ver cómo en lo que es el mercado negro, ya sabemos que el mercado negro no tiene por qué ser malo que siempre se asocia a drogas, armas y demás, lo que es el mercado de persona a persona, Monero está ganando mucha notoriedad, primero porque a diferencia de Bitcoin los bloques son de dos minutos, entonces las transacciones y los tiempos de espera son menores y además tienen un bloque dinámico, eso lo explicaremos luego, entonces para que nos quedemos un poco con la tecnología básicamente se protege al emisor y al receptor mediante Steel Address y firma de anillo y después en 2017 se implementó lo que se llama Ring CT que vendría a ser Ring Confidencial Transactions que es una forma de englobar estos dos y conseguir un mayor nivel de obfuscación, ¿vale? O sea, juntando lo que serían las Ring Signatures, la cantidad de Monero mediante el Ring Confidencial Transactions, es decir, que tampoco se puede saber la cantidad que se está enviando, solo las dos personas que están involucradas en la transacción y lo que son el Steel Address, eso conformaría la capa de privacidad que tiene Monero. Vale, entiendo, bueno, cuéntamelo tú un poco, ya veo que si esto salió en 2017 como otra capa de obfuscación, privacidad y todo lo demás, ¿cómo se saca esta tecnología a la luz? ¿Tienen que aceptarlo todas las personas que están como en la red o similar a Bitcoin o cómo funciona? Claro, Monero, como te puedes imaginar, al igual que Bitcoin y otras redes, tiene un pasado de Forbes, es decir, de bifurcaciones de cadena, de nodos que tiran por una tecnología y nodos que tiran por otra. Sí, para ponerlo en contexto a los que a lo mejor no lo llevan tan a pelo, que sea, básicamente, o sea, la tecnología es esta y entonces llega un momento en que hay ciertas personas que están utilizando Monero que dice, ah, pues yo quiero que tenga esta función también y otras personas que dicen, ah, pues yo no. Entonces esto es un fork, ¿no? Se divide ahí. Eso es, y en Bitcoin existen distintos tipos de forks, es decir, forks suaves, hard forks y demás, el Monero son todos hard, es decir, son cambios radicales dentro de la red pues que habrá mineros que acepten y otros mineros que no acepten. Sí que es cierto que Monero por como está llevado a cabo al ser todo tan para la comunidad y financiado desde la comunidad no hay tanto interés por parte de empresas que pongan mucha pasta detrás que eso es algo que dentro de Bitcoin también podemos podemos achacar porque Bitcoin al tener una capacidad de red tan grande y sobre todo en los últimos años haber ganado tanta popularidad claro, siempre que hay intereses económicos detrás Monero como lucha justo contra esos intereses económicos pues claro, es algo que se ha quedado un poco ahí a un lado incluso Exchange han dejado de ofrecerla. Sí, ahora mismo ¿qué Exchange podrías comprar Monero? Ahora mismo así de cabeza no te lo sabría decir pero ¿han dejado tipo Binance y estos sitios han dejado de...? Muchos de los gordos han dejado de ofrecerla de hecho había al igual que había un día con lo de número pi y demás sé que hay un día que es contra los Exchange y es que la gente saque todos los moneros de los Exchange para dejar así sin liquidez a los Exchange. Ah, vale. ¿eso se ha llevado a cabo o cómo funciona? Sí, anualmente se suele llevar a cabo un día no recuerdo exactamente el día si lo encuentro lo pondré en las notas pero es una forma de que como los Exchange también juegan con un poco ese tipo de reserva fraccionaria de no tener los fondos suficientes de los que tienen los usuarios es una forma de tratar de joderlos. Claro, tiene sentido. entonces claro ¿dónde compras Monero? Monero al final lo veremos pero todo básicamente peer-to-peer y sí que es cierto que lo que es el desarrollo dentro de Monero es más lento porque ya digo que es que se financia todo vía comunidad de hecho muchas veces se tiene que paralizar el desarrollo de ciertas herramientas porque no hay hay un fondo de Monero pero claro el fondo es limitado y no se puede desarrollar todo entonces va muy lento pero sí que es cierto que Monero le ocurre como Bitcoin no se cae o sea es una red que prácticamente el 100% del tiempo que ha estado ha estado en funcionamiento entonces tiene ese grado de seguridad también que oye sabes que no te en principio no tendría que pasar nada raro con el tema de Bitcoin siempre se argumenta mucho con la minería y el poder que tienen los mineros y estas cosas cómo funciona la minería en Monero y cuéntame un poquito más esto que has dicho al principio de que no hubo un preminado o algo por el estilo sino que simplemente lo que hicieron es que apareció o sea apareció este es el monero que hay no hay preminado sino que pongo ahí el número aquí está ya está eso es es como el oro al fin y al cabo es como el oro es decir está ahí pero tienes que descubrir dónde está eso es no llega una persona no llega a dios el día que crea el universo o el big one y dice bueno voy a crear el oro y un 20% me lo quedo yo vale que eso es lo que ocurre con muchas ICOs con muchas IPOs y todo este sistema de financiación que tienen pues cuando se hizo Ethereum los fundadores se quedaron una gran cantidad cuando se hace Polkadot lo mismo cuando se hace Cardano lo mismo con Monero y con Bitcoin no ocurre eso el que llega antes pues tiene más suerte por decirlo así es una forma de ser lo más justo posible no pero es que hay gente que estuvo antes bueno también hay un grado de suerte de estar ahí el algoritmo también es proof of work vale y se hizo un cambio en el que la propia comunidad pues vio en su día que la gente que tenía más capacidad de minado es decir que tenían equipos dedicados para el minado pues se acabarían haciendo con la red y implementaron también cuatro desarrolladores anónimos un algoritmo que se llama RandomX que como te puedes imaginar de la palabra Random viene a ser aleatorio en inglés y es una forma que tiene el algoritmo de elegir de forma aleatoria quien va a minar ese bloque y de esta forma equipos dedicados como pueden ser los ASICS que son los famosos equipos de minado de Bitcoin o incluso GPUs minar con gráfica no copen todo el minado de los bloques vale o sea que de este modo tú puedas ser un Joe Smoke un Mindundi y que te toque a ti y decir ah pues este bloque me toca minarlo a mí algo así sería eso es de hecho minar en el monero es tan sencillo como descargarse el software de minado incluso desde nuestro PC convencional podríamos minar obviamente vamos a tener menos capacidad de hashing es decir de probar llaves hash pero a la hora de elección del minado no se tiene en cuenta esa capacidad de hashing que claro nosotros si nos ponemos a minar Bitcoin hay casos de gente que le toca el bloque pero son casos muy aislados muy 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 aislados entonces en monero también se puede minar vía una pool que ahí también está uno de los problemas porque hay pools que sí que copan altos porcentajes de minado es otro de los puntos a tener en cuenta y con esto digamos que han creado que una minería que definirías como perfecta o como o crees que simplemente cumple su función en este contexto para lo que sirve monero cumple cumple el contexto del valor fundamental que tiene monero que es algo para todos o sea es algo en el que pues tú puedes formar parte obviamente no va a ser lo mismo una persona que tenga capacidad económica pero es que ese tipo de injusticias digamos sociales tampoco se pueden resolver es decir monero sí que es cierto que democratiza mucho la minería y tú puedes minar y tú verás que cuando mines recibirás moneros ¿vale? como como recompensa lo que hicieron los desarrolladores con este algoritmo es que todos pudieran y exista un cierto grado de aleatoriedad mucho más alto que con bitcoin y ya ni te cuento que con las monedas que son proof of stake ¿vale? que hay la capacidad económica de staking es decir cuántas monedas has paralizado tú en una pool ya te dan prácticamente toda la capacidad que te encuentras con con ese tipo de monedas bueno pues que te fijas en luna en su día luna tenía 80 nodos que recordemos sí para ponerlo en paréntesis que básicamente es como una copia de la red ¿no? o sea tienes un nodo esto es luna tengo 80 por si se caen 79 me queda uno y sigue existiendo ¿no? eso es Polkadot que es otra de las gordas que yo recuerdo en su día creo que eran 120 que son una mierda una cantidad ridícula que los tienen los cuatro jefazos ¿no? que tienen ahí ¿cuántas tiene bitcoin? si mal no recuerdo eran 13.000 claro y monero 11.000 y tú piensas que la capitalización de mercado de monero creo que es un 0.65% del de bitcoin sí otro paréntesis para los que estén en sociedad ninja o los que estén pensando en apuntarse Bebop el usuario Bebop está como está por ahí dando consejos y enseñando para crear un nodo de la comunidad y todas estas cosas no sé si está resurgido aún esta idea pero estaba el tío muy vivo así que cerramos paréntesis ¿cómo funciona el tema entonces de la minería con monero el tema de los bloques y esas cosas si lo puedes explicar si aparece algún tecnicismo también nos explicas qué es esa cosa y demás para que todos los podamos entender sí bueno básicamente ocurre como en todas las demás monedas que son proof of war tú pones un software a correr dentro de tu ordenador lo que vendría a ser un nodo minero y perdona yo mismo podría estar en mi macbook de hace cinco años minando monero y tendría una posibilidad de que me tocara que sería mayor a bitcoin pero que igualmente muy probablemente no minaría nada mucha gente lo hace también por el hecho de ayudar a la red porque claro cuanto más capacidad de minado tenga la red o cuanta más capacidad computacional la red se vuelve muchísimo más resiliente tú lo has explicado muy bien antes hace un año y medio hubo un un hackeo a la red de Ronin que era la del juego que no me acuerdo ahora el juego este un juego famoso del metaverso o qué sí de los gordos gordos el de los bichitos que parecían pokémons y salió a la luz literalmente que es que esa red tenía creo que eran siete nodos validadores entonces dos justo estaban inoperativos porque las personas que los llevaban los habían apagado el hacker se consiguió hacer con tres y no sé si se fundió trescientos o cuatrocientos millones de dólares casi nada que ahí es cuando salió Binance diciendo que tenía un fondo de recuperación para los para los afectados pero claro tú piensa que por ejemplo con Luna la caída de Luna si mal no recuerdo estaba estimada en treinta cuarenta mil millones de de lo que son cuarenta billions estadounidenses de treinta cuarenta billions es que había una red que está gestionando cuarenta billions que tiene ochenta nodos es que es ridículo claro cuando tú te vas a una red como Bitcoin o como Monero te encuentras una cantidad de nodos increíble entonces la resiliencia de la red da seguridad a la propia red entonces el minado la capacidad computacional el proof of work no deja de ser una forma de tú mediante energía es decir mediante coste económico da resiliencia a la red ¿por qué el oro tiene sentido minarlo? pues porque el beneficio de minarlo es mayor al coste el día que el coste de minar sea mayor pues va a llegar a un punto en el que tampoco trabajamos por beneficencia ¿qué es lo que ocurre con un nodo de Ethereum? pues que plantarte con un nodo de Ethereum la inversión es enorme entonces hay muy pocas personas que tengan esa capacidad de crear un nodo de Ethereum de Polkadot a partir del conocimiento técnico que hay que tener ya te digo que con Monero podemos hacer un hilo si quieres en la comunidad descargarse el software de minado y ponerlo a minar es cuestión de una hora es que no cuesta ni más de una hora sí entiendo que entonces que también tendrías ordenadores ahí específicos minando bueno mucha de la comunidad lo hace por lo que te comento por dar residencia a la red por dar un poco más de residencia es como decir hostia solo hay una copia si eso se va a la mierda desaparece del todo este proyecto así que vamos a hacer copypaste 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 son los nodos eso es de hecho todos los proyectos de la comunidad se financian vía la comunidad o sea perdón todos los proyectos de Monero se financian vía la comunidad y yo creo que es algo también que muchas veces se achaca a ciertas dinámicas sociales de que no hay capacidad de cooperación que si no es obligado las cosas no salen oye pues Monero es un ejemplo de algo que ha salido adelante que tiene un uso legítimo y que se financia vía comunidad oye que vaya más lento o más rápido pues si es cierto que hay ciertos proyectos que han tenido que parar porque no tenían financiación porque obviamente los desarrolladores también tienen que comer sí claro ocurre lo mismo con Linux Linux la mayoría de los proyectos que se lanzan en Linux o los SEOs se financian vía comunidad sí entiendo claro eso que comentábamos también del bloque los bloques de Monero y todas estas cosas se ha puesto eso en el algoritmo del random X como comentabas y digamos que el algoritmo incluso penalizan o sea estas personas que quieren sacarle demasiado jugo o algo por el estilo cómo funciona el tema este de los bloques entonces sí el bloque de Monero sí que tiene un cierto grado de libertad a la hora de ser dinámico es decir que su tamaño en la red o su peso no tiene que ser algo constante no es un bloque de un mega sino que puede ser un poquito más grande o un poquito más pequeño en función de la demanda que tenga la red en ese momento eso es algo que en Bitcoin también se ha debatido mucho de hecho Bitcoin Cash es el ejemplo de gente dentro de la comunidad de Bitcoin que decidió que el bloque tenía que ser dinámico que el tamaño tenía que cambiar esto siempre ocurre se ve muy bien con el ejemplo del tren y del autobús de que llega toda la gente e intenta entrar en el autobús y en Bitcoin el tamaño del autobús es el que es oye y entran los que más paguen sin embargo en Monero y en Bitcoin Cash va aumentando vale claro esto puede tener ciertos incentivos negativos en los que una persona que esté minando el bloque diga oye pues yo lo hago enorme y todas las fees de las transacciones que estoy firmando en el bloque son para mí el algoritmo penaliza a estas transacciones falsas o a estos mineros que están intentando minar bloques extremadamente grandes vale es una forma de decir eh tampoco te pases esto en proof of stake vendría a ser un slash también cuando tú estás intentando ser eh un nodo malo por así decirlo es decir tú estás yendo en contra de los intereses de la red a ti te slashean y de hecho ha habido casos de slash en redes como Polkadot y tal ¿qué es slash perdona? slash es una forma de penalizar a a un nodo que está comportándose en contra del interés de la red o que está intentando engañar y ha habido casos en redes proof of stake que muchas veces un nodo lo ha intentado ser y le han jodido la mitad del stake que se lo quedan digamos o si si la red la red te penaliza el monero también te penaliza ¿cómo te penaliza monero? entonces si ven que un nodo está haciendo algo raro le dice eso es se le puede echar incluso de la red o se le puede penalizar te quedas tantos tantos bloques sin poder minar vale vale entonces esto es de lo más complicado dentro de las redes es decir ese juego de incentivos en el que tú quieres tener cierto grado de libertad con el tamaño del bloque pero tampoco te tienes que pasar de listo entonces la red te tiene que penalizar vale igualmente claro la gente también empieza a minar por incentivos económicos así que lo vas a hacer dices ya que lo hago estoy ayudando a la red pero lo haces también pensando en estos incentivos también es cierto que cuando tú minas no minas directamente por eso comentábamos lo de la minería mediante pool esto ya haremos si quieres otro episodio con más bibliografía y mejor formados pero básicamente tú lo que le estás delegando es tu capacidad de computación a una pool es decir a un conjunto de muchos ordenadores ¿vale? que están minando los bloques o sea tú no estás minando directamente sino que tú estás dando tu capacidad de computación a una pool vale de acuerdo y en cuanto en cuanto por ejemplo a la a la inflación por ejemplo claro hay algunas criptos que dicen es deflacionaria es inflacionaria no sé qué en el caso de bitcoin por ejemplo ¿cómo se compara bitcoin con monero en cuanto a tema de inflación y cómo han estructurado esto han hecho una copia de bitcoin o es de forma independiente? esta es la parte para mí más interesante porque es la parte más económica y es la parte en la que más debate hay bitcoin ya sabemos que vía halvins va reduciendo la recompensa a la mitad entonces va a llegar un punto en el que no haya recompensa por minado de bloque en ese punto las fees que se saquen en las transacciones tienen que compensar el gasto de estar minando y ahí es donde más duda se tiene porque para para llegar a que esas fees sustenten económicamente a los mineros se tiene que llegar a una masa crítica de transacciones o de fees monero visualiza este problema desde otro punto de vista que es muy parecido al del oro que es tener una emisión de cola es una inflación que va a tender a ser constante en torno al 1% 1,5% que es una emisión nueva de monero ya sabemos que la inflación del oro está en torno a un 2% entonces bitcoin va a ir reduciendo hasta que llegue un punto en el que se acabó y monero siempre va a tener esa emisión de cola en la que se van a ir generando nuevos moneros que ayuden a incentivar el uso de la red o mejor dicho a los mineros ese es el punto más importante que además abrimos debate para que la gente en los comentarios diga lo que piensa porque claro ahí a nivel económico bitcoin no sabemos si va a ser sustentable o no dentro de 117 años vale que es cuando el último minado de bitcoin sucedería entonces diríamos coño al final ha funcionado o no o sea esta incertidumbre no pasa hasta ciento y pico años yo tengo la intención de seguir en vida y tal cuando llegue el momento seguro que lo más nos pone el neuralink o lo que sea y yo que sé encontramos ya estamos ahí pues siendo aún más parásitos en la tierra ¿cómo lo ves tú a nivel personal? ¿has llegado a una conclusión o de momento dices no, no sé si monero es superior o inferior en cuanto a bitcoin o simplemente no lo podemos saber hasta que haya pasado estos 117 años pero monero quizás sí que te que ya no deja pie a esta incertidumbre dice esto será así por lo tanto no tienes que preocuparte de cómo va a ser bitcoin porque ya sabes cómo es monero ¿no? eso es a mí una de las cosas que más me gusta de monero es la fungibilidad que tiene la red es decir que no puedes distinguir entre un monero y otro que es lo que pasa con el oro y a ti te doy un gramo de oro y un gramo de oro te los meto en una caja y no me sabes distinguir cuál es cuál entonces yo soy del punto medio creo que bitcoin tiene sus partes positivas como puede ser el efecto red es decir bitcoin ya tiene muchísimos usuarios y monero pues tiene ese punto de que tiene un cierto grado de privacidad que en ciertos momentos para tu protección puede ser muy bueno ¿vale? y creo que se asemeja más a lo que podría ser el digital cash ¿vale? el efectivo digital el dinero el dinero de las masas digamos también es cierto que creo que monero y bitcoin tienen comunidades muy fuertes que no veo en otras criptomonedas y que creo que sí que hay gente que está muy involucrada con el proyecto pues por eso a mí siempre me gusta llevar las dos de la mano te encuentras con maximalistas de monero que te dicen que monero es lo que Satoshi quería que fuera bitcoin hombre Satoshi ya hubiera creado algo que fuera como monero ¿no? si ya tenía las herramientas pero sí que ese toque Satoshi en bitcoin talk es decir en el foro que utilizaban era consciente de la importancia de la fungibilidad es decir de la privacidad y demás y esto es algo que monero cumple a la perfección a la perfección claro monero también tiene ese punto de que no sabemos esperamos que sí que el algoritmo se pueda romper tú rompes el algoritmo de encriptación de monero sí que es cierto que también lo podemos comentar en otro yo he estado leyendo bastantes papers sobre lo que sería la computación cuántica aplicada a la ruptura de encriptación en monero y tenemos un futuro por delante que parece que es bonito pero claro esto puede cambiar de la noche a la mañana yo no llego a la conclusión de que ni una es mejor que otra yo llego a la conclusión de que creo que ambas pueden ser utilizadas en ciertos momentos y que ambas tienen sus ventajas hay gente que dice que bitcoin es el oro y que monero es la plata tampoco creo que sea una comparación del todo buena es muy complicado cada uno tiene su opinión y a lo que animamos es que la gente investigue y que oye le den una oportunidad sí bueno supongo que hacemos estas analogías para intentar entender mejor delante de lo que nos encontramos pero está claro que las criptos son un cambio de paradigma y no vas a encontrar tampoco la analogía el símil perfecto en este sentido pero bueno no sé lo que cada uno crea que conviene más en cuanto para entenderlo mejor o para adoptarlo en cuanto a esta adopción cómo hay que usar monero es decir antes te he preguntado el tema de los exchange me has dicho que la tendencia va a ser que no haya ningún exchange que esté ofreciendo monero entonces bueno eso también es un poco esperanzador para decirlo así porque estás delante de algo que dices ah vale no pueden hacer nada de negocio con esto no les interesa estamos detrás de algo en este sentido pero entonces tema monero monedero ¿sabes? tema wallets todo eso como ¿qué recomiendas usar? y especialmente una persona que dice yo no he tenido monero nunca en la vida ni siquiera la había escuchado que existía ¿qué nos recomiendas en cuanto a herramientas que lógicamente recordamos que en las notas del episodio vais a tener todo resumido lo que está comentando Jorge con un súper resumen y infografía que ha preparado él para que se pueda entender mejor y también estas herramientas esos recursos van a estar listados para que sea fácilmente accesible eso es de hecho tienen todo lo que vamos a decir ahora con su link y que ellos lo vayan probando yo últimamente estoy utilizando mucho Kate Wallet que es una es una billetera todo esto es con tus claves privadas es decir nada de custodiar por un tercero lo malo es que no perdón Kate Wallet que ya está en IOS Kate Wallet es la que recomiendo porque al estar en IOS y en Android se utiliza desde el móvil y es que es súper cómoda porque además tiene Bitcoin Litecoin y Monero hacer los swaps es súper sencillo y tiene ciertas cosas que son muy muy potentes y es que podemos comprar tarjetas prepago con Monero hostia Kate Wallet es de lo mejorcito que existe porque está cada vez ampliando muchísimas fronteras de utilizar Monero Bitcoin y Litecoin para compras ¿vale? de hecho en la comunidad estoy preparando un vídeo de cómo se realizan las compras de estas tarjetas prepago y demás porque es que desde Kate es súper intuitivo ya sabéis apuntaros al call to action apuntaros a sociedad.inja malditos que tenéis tutoriales y gente muy pro como Jorge que realmente dominan no sólo en altcoins Bitcoin y un montón de cosas más sino todos los temas que tratamos en el podcast cierro call to action continuamos eso es ahí lo tendrán todo he puesto alguna más como puede ser Monerujo que está solo es de Android que es con la que utilizamos todo me gusta el nombre bueno y habrá luego la otra página Monerujo es otra intuitiva tú te copias tus 12 o 24 palabras y ya tienes ahí todo y luego para para lo que sería ordenador he puesto MyMonero pero tienes también la propia de Monero que es la del GUI cualquiera de todas formas en la bibliografía he puesto la página getmonero.org que es la organización oficial de Monero y ahí hay muchísima muchísima información sobre todo la mayoría está extraída de ahí entonces yo recomiendo Cake Wallet porque además a los ninjas de Discord les vamos a estar subiendo tutoriales de cómo se realizan esas compras y demás ya veréis que Monero además lo que es el monedero y la billetera es muy fácil de usar es súper intuitivo y eso de tenerlo en el móvil y demás es bastante cómodo aparte como tú estás custodiando tus llaves privadas en ese grado de seguridad ya sabemos que a nosotros no nos gusta nada delegar el uso o sea delegar las llaves privadas en un tercero es nuestra máxima en la comunidad ¿qué es lo que ocurre? que Monero al no tener tanto desarrollo como Bitcoin el usar billeteras frías coordinadas con Monero todavía está un poco verde de hecho sólo podemos utilizar Ledger y Trezor ¿vale? de todas formas en cuanto a su uso si dices que Monero es el cash digital el efectivo digital en comparación con Bitcoin entiendo que una persona que tenga me lo mento 100.000 euros en Bitcoin no va a tener 100.000 euros en Monero es decir si se va a usar como para pagos del día a día que incluso si fueras al extremo pues compras lavadoras compras electrodomésticos entiendo que muy raro sería una persona que ahorra en Monero a menos que sepa segurísimo que va a subir en rollo especulación pero en cuanto al uso entiendo que estas personas vendría a ser que voy a comprar esto que voy a comprar aquello y no tienes ahí un montón de pasta que sería un poco un engorro tenerlo en una billetera fría ¿no? porque tendrías que acceder constantemente y tal eso es ese es el poco el equilibrio que siempre hablamos ¿no? el equilibrio comodidad seguridad hombre lo mínimo lo de siempre tener tú las llaves privadas porque si no eso no tiene sentido es cake wallet a la hora de comprar tarjetas prepago claro lo sencillo es que no tienes que estar con la billetera fría firmando tacatacata entonces lo bueno sería lo que tú has dicho ahorrar en una billetera fría o en varias billeteras frías por temas de diversificación y cuando tú quieras gastar pues enviarte una cantidad por ejemplo a monerujo o a cake wallet y gastar mediante eso sería tú tienes tu bóveda de oro que está ahí todo almacenado y cuando quieres gastar un poquito entras a la bóveda de oro y coges las dos moneditas que vas a gastar no vas con los tres kilos de oro a espaldas sí totalmente no vas a ir con la mochila de todo el oro y demás de todas formas sí ahora tenemos un buen mapa una buena lista de los sitios que cada vez son más que aceptan bitcoin como pago o tal pascual pero entiendo que también debe haber como una base de datos como una lista de los comercios o los sitios donde puedas ir pagando con monero eso es que es la página monerica esta es la que también le va a hacer gracia es que parece que haya sido un español que haya puesto los nombres a las páginas entre monerujo y monerica dices ay monerica mía parece el cálico electrónico esto bueno curioso curioso en monerica tienen es una página de recopilación de sitios donde se pueden comprar con con monero y creo que también está bitcoin obviamente todavía esto está verde ya sabemos que en lo que es España y demás somos más reticientes a que se pueda hacer esto pero lo que es Holanda Alemania Bélgica Estados Unidos yo creo que tienen un mayor grado de concienciación con este nivel de privacidad y ya veréis bueno hay casos pues eso de psicólogos personas que te venden cuadros hay un poco de todo en España es más complicado porque ya sabemos cómo somos en España pues ahora se está estilando un poquito más pues poder pagar con lightning dentro de bitcoin pagar incluso con bitcoin la cosa es que poco a poco o cosas como lo de las tarjetas prepago claro le dan una cantidad de uso a esto del copón porque vale igual yo en un sitio no puedo pagar con monero directamente pero con cake wallet puedo comprar una tarjeta prepago y con esa tarjeta prepago pagar estas tarjetas prepago te refieres por ejemplo yo que sé a starbucks comprar una tarjeta prepago de starbucks y de pronto estoy gastando y no saben o sea no está asociado a mí ese pago eso es y no tiene por ser starbucks hay tarjetas prepago tal cual visa tipo visa esas son las más interesantes porque al fin y al cabo eso ya es hacer tu vida sin que sepan que te estás moviendo por ahí y lo relacionamos ya que dentro de la comunidad en sociedad ninja tenemos estos canales de teoría de las banderas de impuestos de españa de que es hay montones de personas decenas no sé si llegar a decir cientos porque somos más de mil ninjas de la vida pero muchísimas personas que están de residentes fiscales en otros países y este tipo de truquitos y estas cosas pues van bien para intercambiar entre nosotros y decir hostia pues si yo he venido a España en coche no ha quedado registro un poco y estoy usando la tarjeta prepago para que no sepan que estoy físicamente en España y eso es como de puta madre eso es cojuno de hecho tú mismo lo has dicho te puedes coger una te vas de viaje o te vas a un sitio te coges la tarjeta prepago de monero le metes 300 euros tú vas pagando con key wallet y aquí nadie es que es como tendría que ser te quiero decir el dinero no tiene que ser una herramienta de control nadie se entera de que has estado x tiempo en España si no te han controlado ahí si no saben que has entrado en el país y utilizas esta criptomoneda como es monero para mantener totalmente tu privacidad eso es es que es de hecho lo que buscamos es justo eso y como vemos que el mundo va en la dirección contraria nos adherimos a las herramientas que tenemos y eso que todavía tenemos el dinero en efectivo que también el dinero en efectivo es un dinero muy bonito y con mucho uso entonces por ahora utilizamos las herramientas que están en nuestra mano es que esto es como todo lo que tú puedas tangibilizar y tocar es realmente tuyo es como el oro tú el oro no te gusta tenerlo en un papel a ti te gusta tener el oro pues es lo mismo si yo tengo dinero a mí me gusta sentir que tengo el dinero que yo tengo mis llaves privadas que yo tengo capacidad sobre ese dinero ¿y qué pasa con el futuro? porque Bitcoin ya vemos que sí todos tenemos bastante claro hacia dónde va vemos esa adopción que se va poco a poco sin prisa pero sin pausa pero ¿qué pasa con monero? ¿cómo ves ese futuro? ese largo plazo la vista de pájaro con monero y lo que sea el roadmap hay hay interés o sea la comunidad está detrás todos estábamos esperando un DEX como Avenum que es el más famoso pero se ha paralizado el desarrollo por falta de presupuesto o de financiación y por otro lado tenemos algo que siempre hablamos que son los atomic swaps que son los cambios entre BTC y monero monero y ETH sin custodiar en un tercero ya sabemos que a día de hoy cuando hacemos un swap nosotros enviamos nuestra cantidad y el protocolo lo cambia a nosotros nos gustaría que esos swaps se hicieran sin tener que delegar en nadie entonces con monero también hay mucho desarrollo a nivel privacidad por ejemplo la firma de anillo que hemos hablado se quiere quiere que superen las 100 personas es decir que se utilicen 100 firmas de 100 personas distintas para poder hacer la firma poco a poco ya decimos que esto que el desarrollo en algo que se financia vía comunidad va lento lo más notorio pues es el avenodex es el dex por excelencia dentro de monero y del que tenemos tantas ganas cuéntanos un poco que es un dex para las personas que sigue un poco el uso la relación esto con el futuro de monero y demás eso es dentro de monero de cualquier criptomoneda existen lo que llamamos los off ramps y los on ramps es decir como tú accedes a poder comprar eso a día de hoy ya sabemos que los on ramps y off ramps la mayoría son vía vía cex es decir vía exchange centralizados pues el dex vendría a ser todo lo que tendría que ser un cex pero bueno es decir sin kyc sin aml que tú puedas comprar sin que nadie lo sepa y de forma totalmente libre sería como un mercadillo en el que no te pidan nada ¿no? o sea en vez de un exchange es un sitio es un exchange que funciona sin sin que haya autoridades que te digan oh tú quién eres dame el DNI dame una foto dame las huellas dame tu sangre dame los huesos ¿no? eso es o que directamente digan no ahora en Venezuela no se puede comprar ya o todo lo que venga de Venezuela no se puede entonces es lo que tendría que ser pero bien pero bueno el bueno la versión buena eso es eso es me saca un poco de quicio que las siglas de monero sean XMR cuando tendría que ser MNR o algo por el estilo pero seguro que hay otra cripto que ya pilló o yo que sé no sé por qué le han puesto esas siglas yo creo que es como tienen que ser tres las siglas MR viene de monero y la X ya sabemos que todo lo relacionado con informática siempre tiene que llevar algo de X como de algo que le da así misticismo entonces seguramente vendrá de eso si es que claro bitcoin es BTC ethereum es ETH y monero es XMR sabes si dices hostia que estoy comprando lo correcto me recuerda bastante a la pandemia cuando la peña se fue a querían comprar acciones stock de Zoom y compraron de otra empresa que también se llamaba Zoom que tenía como las siglas que era más parecido a Zoom y terminaron comprando una empresa que no era el Zoom verdadero entonces dices coño pero bueno mientras la peña sea consciente de esto si vas a comprar monero entiendo que ya te has mirado al menos este episodio al menos unas cuantas cositas y sabes cuáles son las siglas creo que nos dejamos absolutamente nada en el tintero ¿verdad Jorge? no nos dejamos nada esta ha sido una breve introducción a lo que vendría a ser monero y a las herramientas del ecosistema y como siempre animar a las personas que vía los ojos objetivos se animen a informarse un poquito vean los vídeos que hemos puesto oye y si tienen dudas que pregunten por la comunidad totalmente animar también a los oyentes que habéis llegado hasta aquí que sean pro privacidad pro anonimato pro todo eso que dentro de Sociedad Ninja tenemos una comunidad que se está cultivando muy bien en cuanto a que se comparten estas herramientas como Jorge ha mencionado también tutoriales y un montón de cosas más así que consideradlo y muchas gracias Jorge otra vez más nos veremos dentro de la comunidad y también en público para más para más episodios así que te mando un abrazo y muchas gracias lo mismo Diego un abrazo